En el corazón del eje cafetero, Santa Rosa de Cabal, a un kilómetro de la autopista del café, se ubica uno de los sectores de mayor crecimiento campestre en la región. Aquí, en la vereda en Lembo, encontrarás un refugio seguro para ti y tu familia. Se trata de una espectacular propiedad de 2.500 metros cuadrados, rodeada de naturaleza, en un entorno campestre que combina lo rural y lo urbano cafetero. Esta joya está lista para estrenar. La propiedad se encuentra en un lote con una topografía plana y ondulada, ideal para sembrar tu propia huerta o desarrollar diferentes zonas sociales, tal como siempre lo ha soñado. Cuenta con una entrada principal independiente y cerramientos en cerca viva, que le añaden un toque aún más campestre. Además, dispone de un amplio espacio de parqueaderos y grandes zonas verdes. En 180 metros cuadrados, encontrarás tres amplias habitaciones de doble altura, que ofrecen una gran ventilación e iluminación. Cada una de estas habitaciones cuenta con una carpintería contemporánea cuidadosamente diseñada, garantizándote un disfrute total del entorno campestre. Adicionalmente, la propiedad cuenta con dos baños privados en las habitaciones y un baño social, todo con una doble altura que proporciona un espacio lleno de confort. La sala comedor y la habitación principal tienen conexión con la terraza exterior, donde podrás disfrutar de grandes momentos en familia, como contemplar los atardeceres cafeteros. Esta propiedad representa una gran oportunidad de inversión para el bienestar de los turios.